¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este flash informativo de IZET TV. Vamos a comenzar con las noticias locales para luego pasar a las nacionales y luego internacionales. Locales. Inseguridad en Rosario. Un violento episodio ocurrió la tarde del domingo en Nuevo Alberdi cuando dos sujetos armados obligaron a un hombre mayor a bajarse del vehículo para robarlo. El auto es cuestión. Es un Renault Logan color gris que pertenecía al sobrino de la víctima y que ahora pide ayuda para recuperarlo. Nacionales. Elecciones en Mendoza ganó Cornejo. Con más del 40% de los votos, Alfredo Cornejo es el nuevo gobernador de Mendoza, Acompañado por Bullrich, agradeció a todos los mendocinos que lo votaron y además incentivó a que en las elecciones generales del 22 de octubre voten por Patricia Bullrich. Internacionales. Evo Morales afirmó que se dan candidato a presidente en el 2025. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, aseguró que lo obligaron a ser candidato presidencial en las elecciones que se llevarán a cabo en el 2025. Su objetivo es batallar contra el movimiento del socialismo, quienes gobiernan actualmente el país vecino. Y una última noticia para todos los amantes del deporte, y es que el Superclásico tiene ya fecha confirmada. El 1 de octubre, a las 14 horas, pelearán River versus Boca en la cancha de Boca, para ver quién será el nuevo dueño del Superclásico argentino. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este flash informativo por ICET TV. Gracias por ver el video.